Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando, vengo, volando, voy De prisa, de prisa, grupo perdido Cuando me buscan un asón Cuando me pongan yo no soy Pero que está pronto por ti ya Estás viendo más allá Me dicen el desaparecido Para más tarde no basta Me dicen el desaparecido El sabor de la linda Yo llevo el cuerpo y dolor Quiero ver el cabecera Llevo de nada a otro camino Siempre me echan la vida Cuando llegaré 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 Maldito en el cinturón 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 Me dicen que se amanecijo, patas, patas, patas Me dicen que se amanecijo, pensando en la vida Yo me volto en tu moto, que no me deja de donar Yo me voy a dar un camino, siempre me echan la duda ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Perdida del siglo ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! Me dicen que se amanecijo, cuando llegaré hacia ahí Me dicen que se amanecijo, cuando llegaré hacia ahí ¡Viva, arriba! ¡Vamos! 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 Tú no tiene la culpa mi amor Me ruido es el byro Tú no tienes la culpa mi amor Me cuerno entero Vamos a la calle llorando, lágrimas de oro, vamos a la calle llorando, lágrimas de oro. Cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare. Vamos allá, vamos allá. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!